La seriedad Para cualquier emergencia Nada me asusta Tampoco la competencia Es mi deber Por el bien de la gerencia Soy de confianza Y yo respondo por mi gente Por mis plebes, por mi raza Así es que ni se me enrede El 2 es un número Le hago una 5-7 El 2 es mi clave Y es para que la respeten El 2 tiene más que un compromiso Con el M En mis terrenos cuido La empresa Zampanada A mi me dicen el Cheyo Y soy el 2 de los Antrax Al 100 y un poquito más Yo soy un Antrax en vida Y después de muerto El 107 está conmigo todo el tiempo Con un equipo por si se ocupa refuerzo Porque de pronto nos puede cambiar la suerte Y no esperen que yo me pare Y quitaré al que se atraviese No soy rebelde Solo soy gente del mayo En esta plaza no cabemos con extraños Cuido mi tierra No, por eso ya soy malo Esos que abuso De otra forma se les atan Nosotros nos secuestramos Eso no va con los Antrax El 2 es un número Le hago una 5-7 El 2 es mi clave Y es para que la respeten El 2 tiene más que un compromiso Con el M En mis terrenos cuido La empresa Zampanada A mi me dicen el Cheyo Y soy el 2 de los Antrax